El juego ha terminado, vemos algunos disparos, las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores Se perdió la explosión y es un éxito ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? Es un cargador increíble Nuestro ganador recibe una caja con skins increíbles de Keydrop También tenemos algo especial para todos los espectadores Con el código de promoción anterior, obtienes 50 céntimos para comenzar y un bono del 5% del depósito ¿Están listos para empezar? Falta una hora para que arranque gente Un mes increíble Entendimos que la seriedad no es fácil Y que no se puede reclamar las 5 horas Aprendimos sobre prioridades Hola rubia petera, te dejarías romper el culo por un traba porque Boca salga campeón Me estás jodiendo Cumplo los dos buenos de mi vida en una sola noche Dimos gustos bastante turbios Yo a los de 15 me los siento en el Pinocho Y también extraños sentidos del humor Guacho También fue Halloween y vimos grandes disfraces Imaginate en serio que una persona se disfraza de Sprint Y vos le preguntes tipo ¿De qué te disfrazaste si te diga Sprint? Que es la persona más fracasada de la tierra Pará flaco, pará Mamá Cancela el disfraz de Sprint Y a veces las cosas no salieron muy bien Algunos se fueron troleados Tini, decías con la boca cerrada Otros no la pasaron muy bien Tengo mucho miedo, loco Las abuelas estuvieron más sinceras que nunca Y aprendimos que es mejor que no lean el chat No caben dudas, fue un gran mes Pito, pito, me gusta el pito Sin más preámbulos, bienvenidos a Octubre en Twitch Argentina 2022 Pero antes de continuar, el video de hoy está patrocinado por Rube Rube, Rube, Rube Que no implica existar Rube, Tardeo Te olvides que tenés más Y un espacio, broclas de todo un poco 9Z logró clasificarse al Major de Río Y tuvimos muchos otros torneos La continuación de la Liga de Streamers La Red Bull Wololo de Age of Empires En la que Cap 8 representó a Argentina El Mundial de Dead by Daylight En el que el equipo argentino liderado por Folkers Logró coronarse como campeón del mundo Y por supuesto, la final de la Twitch Rivals de Fortnite En la que el equipo de Palermo, Faxe y Troll Se coronó campeón de un torneo que fue una locura Y en el que vimos grandes momentos Además de los torneos En Octubre tuvimos streams a beneficio que la rompieron todas Como el básquet femenino organizado por Camelita Fer O la batalla de streamers de Giannis Que contó con muchos streamers compitiendo Y nos dejó de todo un poco Como todos los meses tuvimos nuevas ediciones de Fernet con Grego Y grandes invitados en Maestro Navajas Además de darse la gran final del evento Que fue una locura y tuvo a Cosco en el tercer puesto A Gucho en el segundo Y el primer puesto fue finalmente para MAMO También fue la última edición de La Purga Organizada por La Planta Baja junto a HyperX Que en esta ocasión contó con Gavino Silva como invitado Y fue uno de los momentos más utilizados del año Además presenciamos la vuelta de Chinchuleando por el canal de Robert Galati Que esta vez contó con Coscu, Seco, Yelao, Esca, Chaipa y Ciciquei Y también vimos eventos como el Caveados Night Show Que contó con la presencia del Bananero Por otro lado, Gran Hermano también fue importante en este mes Y a pesar de tener algunos participantes raros Van que no haya palito en GH Hoy palito se metió en Gran Hermano ¿Hace? ¿Por nuevo? Hoy se metió palito en Gran Hermano Entra, no era palito en Gran Hermano De verdad, boludo De verdad, de verdad Y si algo hay que destacar es sin duda el fenómeno de Sogi En este mes fue también la AGS Un evento épico que nos dejó grandes shows y tremendos momentos Además de darse la final de Stars Paddle Organizada por Santi Herzfeld Que terminó finalmente con Shintao y Yejito coronándose campeones Y como si fuera poco Pudimos ver el regreso de 100% lucha con momentos espectaculares A pesar de que fue un mes complicado en Twitch Y bañaron a Sprint por la pelotudez más grande de los últimos tiempos Dejándolo sin poder streamear la mitad del mes De todas formas vimos streams históricos Como a Cosco en colaboración con Nike Junto a Lautaro Martínez, Paredes y Tagliafico Que además contó con la Cobra y una entrada espectacular ¿Cómo estás? Pará, boludo Buenas, buenas, ¿se escucha? Pará, pará, pará Ya voy a hacer esto No hay que estaría pensada ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Así me la bancás? Todo mal, boludo ¿Qué haces? Ahí se puede Ah, ya me voy Y también con Dao y la confirmación de su nuevo apodo ¿Tenés un apodo, puede ser? No Sí, tengo muchos apoderos ¿Se puede decir o voy a quedar mal? Mandale No, no, mandale Te dicen el puerro, puede ser El puerro Como todos los meses En octubre tuvimos grandes artistas Que nos acompañaron a lo largo del mes Y por otro lado Y por otro lado pasaron todo tipo de cosas Doy el ok para ser penetrado analmente Conocimos al papá de Tini ¿Cómo? ¿Cómo, Luquita? ¡La concha de tu madre! ¡No te lo ves, mi viejo! Chelao se la agarró con un biobar Trabaja, gordo pajero Sí, mira, soy gordo, weón Oh, weón Me hacéis sentir súper mal, flaco, weón Estoy llorando, weón Estoy llorando una lágrima al pene, weón Porque me imagino a tu mamá en pelota, weón Pero no estoy en Argentina, weón No estoy en Argentina, flaquito, weón Así que a hacer a la vuelta Nada más me la follo, weón Vieja culeada, sarnosa, weón Era pa'l bondage Así una tronco se mete en la zorra, weón Vieja maraca, weón Y me dice Ay, te saco, weón A mi hijo Pásame unos billetes Y yo Oye, vieja culeada, te de mi casa, weón Vieja maraca Ocupa, weón Y lo dejó claro su punto de vista Fernanda, ¿no le importa tu opinión, hija de mil putas? Me pide venir a la postrola Estraca probó la merca embotellada Y Goncho se fue de viaje Y nos dimos cuenta de cómo une el idioma ¿Tienes, como, pincelos? Déjame decirte exactamente ¿Tienes hablar en español? Claro que sí Ah, yo también ¿Habas pasado por ahí? ¿Habas parado? ¿Qué traes? ¿Qué manda uno? Además, cuando me trae otra receta Estos pelotudos del chat, boludo Me hinchan las pelotas Tratala bien a tu mamá Tratala bien a tu vieja Y si te trato bien ¿Quién te trata mejor que yo? Agua No, 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 no ¿Qué? ¿Mi bebé? Goncho le tiró un proyectil a Robert a través de disco ¿Y vos estás adentro? ¿Qué? 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 No me subo más al grupo Harry contó ¿Qué fue lo que más te marcó? No sé, ¿qué fue lo que más te marcó? Me han pasado muchísimas cosas Pero Lo más random, por así decirlo Guaso que me han pasado Es el fallecimiento de mi viejo Claramente Y después culotetas Eh, culo Davo tuvo un brote psicótico Hijo de puta Oh, oh my god Lebron game Después culoteta Y Rengarcito Demostró toda su impolaridad No, gracias por el follow Perfume de capa na No, ahora no Me meto una boda Y me hacía de los huevos Ahora Pedazo de pelotuda Te digo cuando estoy bajón La concha de tu madre Ahí sí Ahora estoy bien Por otro lado Doctor Ivo creó un álbum de streamers Y vimos cromos increíbles ¿Quién puede ser el extra? Adivinen Santetas Pimpiano inspiró a muchos en el counter Viene ahí Pimpiano verte jugar Me hace no volver al counter Los vendedores se están volviendo Cada vez más habilidosos ¿Buenas? Sí, con dame La que comentó Estoy vendiendo Que ustedes se paga la ventaja Te puedo mostrar lo que tenemos Sí, pero no traje efectivo Digo, me pago cuenta de mí Y tengo un point Para tarjeta Dale Tengo media caída Presenciamos peleas de pareja Ni a todos Que vos me digas que me extrañás, Carlos Cuando yo paso mi vida con vos Yo paso más con vos Que con mi hija, Carlos ¿Sabes qué es que extraño? Me saltaste la mano El día con vos Entendimos por qué Tortita No entraba en el título ¿Qué título? En el de 50 Ah, unos pusieron que era Porque no entraba ¿Qué? ¿Qué? ¿Sí, Dios? Y el duende Hizo la más vieja de todas Sacá la foto, Robert Alt-F4 No, se me cerró el juego ¡Carlos! No me digas que... ¡La puta que te parió! ¡No! Los slots siempre son muy importantes Y si bien presenciamos apuestas increíbles ¡Mi cura! ¡Mi cura! ¡Mi pulmón y la pata del calma! ¡Mi cura! ¡Vamos a ver a ver a ver a ver a ver! ¡Nos en los últimos Open! Y algunos no se 뭔가 bien Se volvió a ver a ver a ver a ver otra cosa ¡Stop! ¡Gracias, Mecha! ¿Por qué hiciste? ¡Vence! ¡Uy! Por otro lado, en octubre entendimos que no es tan fácil usar el GPS Solo es posible deletrear. Deletreí la ciudad. A, B corta, E, N, I, D, A, S, A, N, T, A, F, E. Avenida La Plata. Y que no todos entienden el inglés avanzado. Me necesito ayudarte con mi pronunciación. Sí, es verdad, mi pronunciación es una mierda. ¿Estás poseída? No, estoy hablando de inglés. ¿Estás poseída? Algunos consiguieron un trabajo honesto. Mi único trabajo, el que conseguí hasta el momento, y el cual se basa en mi subsistencia increíblemente, es uno solo. ¡Cogerme a la puta de tu mamá! ¡No, che! ¿Qué carajo? Viví en momentos emotivos con Agus Bob. Ay, Dios mío, no sé por qué estoy llorando. Gracias, Agus, por nos viste. Y tuvimos una emotiva reflexión. Yo, acá yo, la ropa de mi hermana llegó hasta a mí, ¿entendés? Y eran remeras, o de legolleras. Pero además de todo, vimos muchos momentos random. Firmame las pelotas, todo, mientras yo me acerco. Agus Bob se mandó un pancho. Vivimos reuniones muy especiales. ¿Te molestas si me tiene un pedo? No. Qué buena campera que tenés. Gracias. Está buena. ¿Es de la zarada? Un poco cambiado. La sumo todo. No, bueno. Pará. No, bueno. Las recompensas se volvieron molestas. Que lo que agarraron, bueno, vos tenés que entrar. Páres, mogónicos de mierda. Concho de su reputa madre. Páres con los cambios de voz. ¿No ves que se me cambia todo la pantalla? ¿De dónde estoy? Además, el traca tuvo comportamientos particulares. No, no, no. Y es que le haces a mí, a mí, a mí, a mí, para todos lados. Y un estudo muy grande. Hizo pedidos extraños. Dámela, dámela, por favor, dámela, dámela cuando te la puse. ¿Cómo? Tuvo problemas en muchos aspectos. Tomá, tomá. Me cagué. Amigo, me cagué. Con todos los meses aprendimos muchas cosas. Yo sé quién está ahí abajo. Ah, ¿sé? Yo no lo sé. Perdóname, cuando decís ahí abajo, ¿te referís abajo de la mesa peteando al muñeco? O abajo de adentro del muñeco. No, no, acá abajo. No aprendimos a hablar en inglés como te ves. Guys, guys. I listen. Call with Ron. I'll run. Call me. His win. A hacer una lista para viajar. Yo que me mando una lista de las cosas que tengo que tener. Alianza, cepillo, diente. Peine. ¿Para qué quiero un peine, flagra? Que a veces un saludo puede salir mal. ¿No vemos lucha? No estamos pasando, no. Espero que la reconcha puta madre te puedas morir, forro. Que es mejor no molestar a Robert. Robert, tenés 45 años, ¿qué hacés viendo esto? Es un reality que no tiene edad, o sí. La concha puta de tu madre. Bien, Robert. ¿Vos qué hacés? Por lo menos estoy trabajando. Bien, Robert. La puta que te parió. Bien, Roberto. Mal cagado. Bien, Robert. Y que nunca se puede confiar en los viewers. No, pará el chatter, no lo hagas. ¿Por qué no? Viejo loco, Robert. Si ustedes me lo mandaron, debe ser algo divertido. Debe ser algo chingón. Debe ser un buen arduo. Aprendimos que solo pueden entrar dos personas en un telo. Solamente dos por habitación. Ah, yo tendría solamente que elegir una de las dos personas con las que... Sí, señor. A ver, aguárdeme. A ver, vos. Ahí está. Por las dudas. Listo, ya somos dos. Eh... Fue un poco la decisión, pero bueno, me llaman el liquidador. Por lo tanto, lo pude concretar. Pasaremos más tarde. Aprendimos cómo poner un hielo. También que Pablito clavó un cabito. Que Patiblo clavó un cablito. ¿Cómo? Que el karma existe. Siento y pareces a Pedro en pica pie. Chao, chao, ese, ese. Y que es importante ser humilde y dejarle la donación a otra persona. Lo necesite. Gracias por la humildad, Sofí. De nada, Agus. De nada. Ahí va. ¿Qué no necesita? ¿Cómo evaluás que no necesita? Va a ir a otro stream y le va a ofrecer a alguien. Ah, y seguramente que otro stream es indigente y que lo necesite. ¡No! Y como no puede ser de otra forma, a lo largo de octubre vimos timings... Hola, ¿este es Jape? A ver, hablar con Jape. Hola, Ger, ¿cómo estás? Dos. Joder. Jodete. ¿Ahora? ¿Cómo? Es como que uno se llame, no sé, Watermelon y otro sea Pablo. Este está muerto, chicos. Este murió. Y vos me dirás un muerto y yo... ¡No! Viene, me agarra, y me dice... ¡Detrás de ti, imbécil! También tiene muchísimos sustos. No, 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 no. Aunque puedo romper, en realidad puedo romper con el concreto. ¡Ay, no escuchas, no estoy madri! Esta puerta. Ah, la puerta. ¡Ay, la puta que te parió! Dios. Dios, otra mañana. Agarrate. ¡Ay, la puta de tu hermana, hijo de puta! Lo veo en la cámara, ¿quién veo en la cámara? Todo cagón. ¡No estoy madriando! ¡Basta, morida! ¿Me puede ver con la luz prendida? ¡Ay, hermano! ¿Qué hace? No, no, se le cayó todo. Muchos se trinquearon regalándonos clipazos. Le da tropa. ¿Cualico, Violeta? ¡Atrás mío, atrás mío! ¡La concha de vieja! Se esboca. No, bueno. No, 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 no. Pasito. Nada. ¡Qué bronca, vos! ¡Qué bronca, loco! ¡Cabe! ¡No! ¡Uy, no, no! ¡Uy, boludo, una tecla! ¡Reventa el moritor de una piña! No me anda, este no me andaba, boludo. ¿Qué me pingaste? Voy a romper la cabeza, la concha de tu madre. ¡Qué mierda me pingaste, boludo! ¡Horra, Lula! Estoy reventa. ¡Oh! ¡Aaaaaaah! ¡No! ¡Ay, dios, lo querré, boludo! ¡Me toqué con él! La bala le ponen a traga, si. Además tuvimos troleadas. Me da trujo. ¿Qué es trujo? ¿Sabía que si la mano es mala de que tu cara tenés cáncer? ¿Eh? Pará, ¿qué fallo? ¿Cómo se cae en esa, Tortis? ¡Ay, se abrió la puerta sola! ¿Habido el que apareció luego a la moneta? ¡No! ¡No! Presenciamos caídas increíbles. ¡Ay, la silla! ¡Ah, se rompió el culo! ¡Por el hijo de mil putas! ¡Chao! ¡Ay, si se cae todo eso! Ok, ¿y el serio? ¡Ay! ¡Buena organización del CETUP! Gracias, Nando. Parame la música. ¡Uy, se dio el micrófono en la que toque! ¡Tira la compu, pa! ¡Obvio, Valermo, ahora que tengo a ella! ¿Qué más voy a querer? ¡Mirá! ¡No! ¡Chao! ¡No! ¡Uy! ¡Ay, cabecí el micrófono! Y aparte, viajó 400 kilómetros para armelos. No, aquí no te frío, boludo, te cierro. ¡No! ¡No! ¡Sí, gordito! ¡Ay, cabecí el micrófono! ¡Y a la hora que se me cante el horto a mí! ¡Para que se me cante el horto a mí! ¡Sí, me dicen! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡Ey! ¡Ojo que! ¡Que iban cinco minutos y no se cortó! ¡No! No se olviden de unirse al Discord para mandar los mejores clips de cada mes. ¡Nos vemos la próxima! ¡Gracias, Pepix! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!